Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos, la marca Mopar, que pertenece precisamente a Stellantis, despide a los Dodge Challenger y Charger con su propia versión especial y bueno, Mopar estuvo construyendo variantes especiales de estos coches más que el moderno de la marca Dodge desde el año 1010 y ahora en su final le da la despedida que se merecen estos legendarios modelos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, por si todavía se ha esquivado la trascendental noticia los modelos de Dodge, los Challenger y Charger están diciendo definitivamente adiós en este año 1023 antes de dar paso a una nueva era de coches Muscle Car totalmente eléctricos y bueno y su despedida programada para luego del 31 de diciembre se quedará se quedará todo el mundo contando los días que los quedan a esta pareja de máquinas americanas en su concepto más puro y musculoso y bueno, de hecho, pese a que Dodge hizo todo lo posible para celebrar el retiro con estilo el equipo de la marca Mopar, que también pertenece al joven conglomerado automotriz italo-franco-estadounidense Stellantis, que se formó hace dos años con la fusión de FCA y PSA no quería dejar pasar la ocasión sin realizar su propia variante de despedida y bueno el resultado son estos Mopar 2023, Dodge Challenger y Charger White Body que están limitados cada uno a solamente 220 ejemplares y bueno como sugiere el nombre, estos últimos coches de versión especial de la marca Mopar se basan en el popular nivel de equipamiento SCATPAC White Body aquello significa que debajo del capó estará el profulsor Apache tipo V8 de 6,4 litros que tiene como potencia que tiene como potencia 485 CV y como par tiene 644 Nm y bueno, el Challenger está de serie con una caja de transmisión manual de 6 marchas marca Tremec, aunque la conocida caja de transmisión automática de 8 marchas marca ZF está disponible de forma opcional y bueno el Challenger por su lado solo estará disponible con caja de cambios automática y bueno cada coche másclicar de versión especial de Mopar está programado para tener un acabado en tono pitch black acompañado con un paquete de gráficos en negro mate a medida y bueno, un toque de color viene mediante los asientos Mopar Blue que se encontraron en varios de estos vehículos especiales o años Mopar comenzó este programa por primera vez en el año 1010 y ya trabajando en muchos productos de FCA la actual Stellantis a lo largo de estos años y bueno, esto incluye varios vehículos modelos Challenger y Charger así como también Dodge, modelos Durango, Dart así como también el Cressler 300 y la Ram 1500 y bueno, este año marca la primera vez que dos coches reciben el tratamiento al mismo tiempo de Mopar y bueno otros aspectos destacados del diseño incluyen una insignia de parrilla azul a medida pinzas de freno azules y tapas de válvula marca Mopar y bueno, estos modelos también obtendrán un alerón trasero de carbono totalmente nuevo que exclusivo del paquete Mopar y sus propietarios también van a recibir un kit único con su compra que incluye un certificado de autenticidad de metal con un PIN serializado y una representación de estos coches y bueno, como sabemos Dodge solo planea comercializar 120 ejemplares de cada uno de estos coches de versión especial lo que eleva un total de 440 ejemplares Mopar y bueno, eso sí, la mayoría de los ejemplares, 200 de cada uno, están destinadas para el mercado estadounidense y la gente y los clientes de Canadá van a tener la oportunidad de obtener 40 ejemplares restantes lo cual es justo si se tiene en cuenta que ellos construyen las cosas y bueno, el paquete en sí está programado para tener como precio 3.995 dólares sobre un Scat Pad White Body equivalente a un extra asumible pero seguro que estará bastante demandado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao